Ayer estaba con cuatro baby en el O.D.C. En la B.M., en la C.P.O.G. y pa'l D.N.C. Pa' los F.K. tengo las cortas con extendido el chi Siempre bajo perfil, mi archivo, a nadie le di Mírame como Mikey, color Nike, cuatro side bitch Work life, dice la Y.T. A China, mi rojo no fue por la alergy Desde los 15 activa usando los fake ID En cinco los cristales, pa' que no vean Siempre les tiro chavos cuando me torquean Lo hacen porque saben quién es El que gotea Mucha calle cooperando con la D.A. Era Mickey Money, estoy jugando un plon de laser No voy a responder Fake love como Drake, back en el 16 Seré leyenda como MJ en el 96 La memoria borrándose como un fairway Yo no sé en qué momento fue que yo le llegué allí Cuatro baby yo seguía pensando en ti No se supone que esto fuera así Trajeron Molly y esta silla aún así pensaba en tú encima de mí Estaba loco de sentirme en la nube Y en la nube me topé con tus recuerdos No olvido lo que contigo un día yo tuve Juré que te había visto despertino Te vi en el lado izquierdo Pero baby por ti no voy a morir No Traigan más botellas aquí hay Benjamin Una rubia con cuerpo de la T.A. Ella es fina, cara sana Pero conmigo lo hace sin disciplina En la piscina abrimos el wine Tú estás rica out the line Sabes que le llego si me pone a blinquear el hotline Y es normal que ella quiera regresar Por lo rico que lo hicimos se vino sin avisar Y en la piscina de la T.A. Y en la piscina de la T.A.